Fuego en el Fuente de Bomberos Fuego en el Fuente de Bomberos Lo que mi suegra me dijo, al fin señores se dio Ya la candela quemó, candela quien con candela juega A aquel incluso que llega, queriendo todo saber Le diré que quiere arder la barba de su vecino Y que coja otro camino, si no se quiere prender Fuego en el Fuente de Bomberos Fuego en el Fuente de Bomberos Por eso es que yo no quiero creer en nada seguro Castillo fue ya a veces en el apuro Que se encuentran los bomberos Semejándose al herrero Fernando con cuchillo de madera O a Friduta no prefiera hacer alarde por gusto Y es que hay veces sale el susto Por donde menos espera Fuego en el Fuente de Bomberos Fuego en el cuartel de bomberos, pero fuego en el cuartel de bomberos. Fuego en el cuartel de bomberos, caballero se quema bomberos. Fuego en el cuartel de bomberos, La Habana, La Habana, caballero bomberos. Fuego en el cuartel de bomberos, y San Montuno lo baila el mundo entero. Fuego en el cuartel de bomberos, hay cero fuego en el cuartel de bomberos. Juego en el puente de bomberos Pero, 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 pero Que juego en el puente de bomberos Bomberos, bomberos, tenemos bomberos Bomberos, 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 bomberos Bomberos, bomberos, bomberos Bomberos, bomberos Juego en el puente de bomberos Bomberos, bomberos 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 Juego en el puente de bomberos Bomberos, bomberos, bomberos Juego en el puente de 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 bomberos